Hola mis corazones, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Lorena desde mi cocina y más. Hoy les voy a traer una receta buenísima, buenísima. Hoy voy a preparar una torta, como decimos en Venezuela y en otros lugares, o una cake o queque, como le dicen en otras partes de Latinoamérica. Pero hoy vamos a preparar este delicioso pastel, pero no es cualquier pastel, este es el rey de la repostería. ¿Por qué? Porque en Europa, sobre todo en Italia, disculpen, que es donde yo aprendí a hacer esta receta, es una, en Italia lo llaman pan de España. Y queda una torta suavecita, esponjocita, y es perfecta para poder hacer con ella infinidad de cosas en la repostería. Entonces, hoy les voy a mostrar esta deliciosa, este delicioso pastel, así, para que me entiendan todos. Un delicioso pastel, con el cual podemos hacer infinidad de cosas. De una simple, un torta o pastel, o podemos hacer un pastel de bodas, uno de cumpleaños, o sea, esto va a quedar divino, delicioso. Así que, acompáñenme y síganme, y vamos a comenzar. Entonces, vamos a colocar aquí las claras de huevo, ok, y las vamos a batir en nuestra batidora. Si no tienen una batidora como esta, pueden usar una batidora de mano. Y aquí vamos a batir a velocidad media-alta. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que las claras de huevo alcancen esta consistencia, que se ve brillosa, entonces vamos a proceder a agregar el azúcar en forma de lluvia, como estamos viendo ahorita mismo en el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez mezclado bien el azúcar con las claras, procedemos a agregar el extracto de vainilla y vamos a dejar batir por alrededor de un minuto. Bueno, entonces, una vez que ya terminemos de batir, ¿verdad? Así es como tiene que quedar, quede firme, pero no como a punto de suspiro, porque no vamos a hacer suspiro, ¿no? Tiene que quedar así, que se sostenga. Que se sostenga un poquito, ¿ves? Que quede firme, pero no tan. Una vez que hemos alcanzado esto, entonces vamos a proceder a agregar la harina de trigo, que ya yo la tengo previamente tamizada, para evitar los burmitos. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a pasar la mezcla a un bol, aunque yo lo puedo hacer aquí mismo. Aquí voy a agregar entonces la harina de trigo, que fue previamente tamizada, y las yemas de huevo. Yo las batí ligeramente, bueno, no las batí, las rompí, porque me parece que es más cómodo agregarlas así que una a una, porque siempre se te van a ir hasta. Entonces, voy a ir agregando una yema o de dos yemas y de repente se te va otra, entonces esos accidentes ocurren. Yo preferí entonces romperlas un poquito, porque al momento de agregar acá, para ir envolviendo, porque vamos a mezclar con una lengua de silicona bien limpia, sequita, que no tenga grasa. Mi secreto es pasarle una servilletica previamente humedecida con un poquito de vinagre blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque entonces vamos a perder todo el trabajo que hicimos porque con esta técnica vamos a incorporar aire y ese aire es el que va a hacer que la torta o pastel crezca cuando se esté horneando entonces si batimos el molde para nivelar lo vamos a perder todo y no es la idea ahora vamos a llevarlo al horno por aproximadamente 20 minutos ok entonces ahora para saber si nuestro pastel o torta que 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 como lo quieran llamar esté listo le introducimos un palillo sale totalmente sequito limpio ya está listo ok ya sacamos la dejamos reposar unos 10 minutos para que se enfríe lo suficiente que la podamos desmoldar entonces con un cuchillito yo lo voy a pasar un poquito así por los laditos para que se despegue con mucho cuidadito y yo tengo acá una rejilla que es para galletas y entonces vamos a proceder ay perdón por qué la cámara sin querer y desmoldamos y ahí la tienen retiramos el papel encerado aquí está nuestro pastel esponjocito esponjocito delicioso aquí lo voy a dejar terminar de enfriar y ya que con esto bueno la podemos decorar como queramos le podemos entonces colocar mermelada por encima o le podemos hacer también le podemos colocar azúcar en este pulverizada por encima así con un tamizador y queda bella le podemos colocar nutella arequipe o dulce de leche lo que ustedes quieran y ahí queda su imaginación y bueno mis corazones entonces me despido espero que les haya gustado esta receta y no me queda otra más como siempre les digo de darle like suscribirse activar la campanita para que siempre les llegue los videos cada vez que yo los suba entonces bueno me despido besos los quiero mucho mis corazones y no se pierdan mis videos bye